La verdad que primero de todo, repudiamos totalmente lo que pasó, fue algo sumamente desagradable. ¿Por qué pasó? No sé, la verdad, empezaron, nosotros justo hicimos una remontada importante, sacamos 10 puntos y uno de linear salió corriendo para la tribuna de Estrella y pasó la seguridad y después lo que todos vimos. Yo quiero aclarar una cosa que me molestó sobremanera, es la gente de Linear, el que tiene un poquito de memoria y sigue el basque, sabe que a partir de que empiezan los play-offs, los de fútbol empiezan a ir a la cancha. ¿Siempre pasó? Siempre pasó, desde siempre. Entonces, que haya gente mal informada o sin experiencia que venga a decir que nosotros tenemos que llevar a la gente de fútbol para ganar un partido, no entienden nada. Y eso me molesta mucho. Teniendo en cuenta que en partidos anteriores entre estos equipos hubo algunas situaciones tensas, entre jugadores y demás, ¿se podía prever algún tipo de situación conflictiva nuevamente? Se podía prever, había dos seguridades de Linear y tres de la asociación que mandó. Bueno, se podía prever, a ver, el anterior inconveniente que hubo no estaban las barras de fútbol y fue problema de dos personas, no fue algo grave, esto fue más grave. ¿Y cuál fue la falla, digamos? ¿Hay alguna autocrítica por parte de la dirigencia del club y demás? Sí, la autocrítica está obviamente a partir de ahora, a ver, es un tema que hace años que se viene hablando en Linears, lo único que hay veces que los clubes que no tienen fútbol no lo entienden, que no es tan fácil sacar a gente que es socia y es hincha de Linears y que no entiende bien el deporte, entonces venimos hablando. A ver, obviamente después de esto la comisión directiva tendrá que tomar una sanción ejemplificadora y sacar a los socios y no dejar más al que no sea socio. ¿Están identificadas las personas que generaron el disturbio? ¿Se pueden evitar que no van a entrar? Sí, 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 yo a dos o tres los tengo identificados, sí. ¿Son poquitos? No, 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 exactamente, son poquitos. ¿Van a tomar alguna medida con eso? La idea es que la comisión directiva no los deje entrar más. ¿Esta mañana el presidente de Estrella apuntó directamente contra vos como ser uno de los principales responsables de lo sucedido? Bueno, no le voy a contestar al presidente de Estrella porque no lo conozco, las pocas veces que hablé me pareció una persona seria y no me pareció, o sea, a ver, esto ya se parece a la política, vos mirás pareciera que los trolls están ahí queriendo ganar un partido, porque ellos son la gente de bien y nosotros cosas y que tienen que haber una sanción ejemplificadora para que puedan pasar ellos de fase, que metan la pelota en el aro. ¿Les preocupa alguna sanción por parte de la asociación? Obviamente que nos preocupa, pero bueno, o sea, que pase lo que tenga que pasar, o sea, no, o sea, a ver, nosotros trabajamos como todos los dirigentes de Bahía, que somos muy pocos, trabajamos mucho para que salgan las cosas bien, no siempre salen bien. Yo no estaba de acuerdo a dónde nos hicieron poner la gente de Liniers, acá Estrella estuvo en la asociación, estuvo hablando, manejando como tenía que hacer, a mí me vinieron de la asociación y me dijeron, vos tenés que hacer esto. Yo dije que no estaba de acuerdo, pero lo acepté. Tal vez me tendría que haber hecho no hacer caso a lo que me dijeron, pero bueno, yo les hice caso a lo que me dijeron y es lo que hicimos. ¿Consideran que el personal de seguridad que había era suficiente para un partido de estas características o se podría haber sumado más seguridad? Una persona sola pasó. Y pasó por adentro de la cancha, se ve. No, no, pasó por la tribuna entre medio de los tres que no tenían que dejar pasar.